Mi flow es bien cabrón, mi equipo es bien cabrón Remy, 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 make the girls drop their pennies Vengo con un flow que está bien heavy Y de mi equipo tú no estás ready Cause we some bosses, cause we some bosses Chaperone, bring me some alcohol Bottle sauce and rock and some pretty hoes Blonds full of the sticky draw Para ponerme un poco bien cabrón Mis ojos están hippie y tú un poco freaky Vamos a mi cama y deja que te quite el bikini Con un poco de miel, te lavo ese kiwi Y vas a querer que te meta el zucchini Despacio y lento Mi flow es bien cabrón, mi equipo es bien cabrón Todo lo que hacemos es de Big Boss Mi flow es bien cabrón, mi equipo es bien cabrón Todo lo que hacemos es de Big Boss Mi flow es bien cabrón, mi equipo es bien cabrón Todo lo que hacemos es de Big Boss Mi flow es bien cabrón, mi flow es bien cabrón Mi flow es bien cabrón, mi equipo es bien cabrón Todo lo que hacemos es de Big Boss Mi flow es bien cabrón, mi clase derock Tuлы culturas y mi tú conmigo kind Todo lo que hacemos es de Big Boss Mi первый humo, mi equipo es bien cabrón Ya cambiaron sich conmigo tanChi Solo conmigo tanChi